de la mañana y hoy es lunes y como bien dijo Magnolia antes de la pausa toca sazón pero vamos a iniciar con una nota que no es nada agradable quise poner al principio para que no bajara de alguna manera el ritmo del segmento y tiene que ver con el fallecimiento de Kaki Martí uno de los hijos de Luisito Martí un gran productor de televisión estaba a cargo en los últimos tiempos de el trabajo de Raymond y Miguel en la televisión vemos algunas fotografías aquí donde aparece Kaki Martí es el que ven recurrente en cada una de las imágenes porque aparece acompañado de otras personas una nota de prensa enviada por su familia dice que Franklin Elías Martí Rivera conocido como Kaki partió los brazos del señor en la madrugada de este domingo 2 de junio falleció poco después de las 2 5 de la madrugada a causa de un paro cardíaco tras haber sido ingresado en un centro de atención de la capital debido a un fuerte dolor en el pecho esta noticia fue confirmada luego por su hermano Luisín y expresó su profundo dolor y agradeció las muestras de cariño y solidaridad recibidas en estos momentos difíciles las honras fúnebres de Kaki van a ser llevadas a cabo a partir del mediodía de hoy lunes y el martes 4 hasta las 2 de la tarde en la funeraria blandino de la sabana larga hay que decir que él ha estado trabajando también en muchos proyectos cinematográficos con ángel muñiz por ejemplo Kaki estuvo todo el tiempo de la mano con su malla cordero por el tema de raymond y miguel que fue la primera persona que dio la voz de alerta en las redes sociales y la verdad es que ha sido unas 24 horas muy impactantes para todos aquellos que conocimos a Kaki yo lo vi hace apenas dos semanas en el color visión estaba en una visita al show del mediodía me lo encontré en el pasillo como siempre muy afable muy cariñoso una persona con mucha vida apenas 56 años de edad a todos nos tomó por sorpresa y lo hemos lamentado mucho así es la verdad me uno a samir dando las condolencias a toda la familia martí igual que samir conocí a Kaki en esta en estos ambientes de la producción de televisión fui invitada incluso al programa de raymond y miguel donde me trató espectacularmente bien con su característico donde gente educación profesionalidad y la verdad que a todos a todos nos ha sorprendido y nos ha embargado de gran tristeza esta partida a destiempo un abrazo muy fuerte y solidario para toda la familia sus hermanos su familia directa para raymond y miguel y toda la producción porque deben estar bastante afectados también con la partida de kaki y a nuestro canal hermano color visión donde estuvo laborando por muchos años lo han hecho saber a través de las redes sociales tanto raymond como miguel como ángel laureano director de color visión los hermanos de kaki omar que es nuestro escenógrafo por cierto y louisín que es una figura muy conocida en el mundo del manejo artístico y también de la radio un mensaje que nos un mensaje que nos deja la muerte de kaki es que estuvo escuchando declaraciones de sus familiares donde decían que él jamás había presentado problemas cardíacos jamás había presentado problemas cardíacos entonces eso nos invita a chequearnos a chequearnos constantemente porque bien pudiese haberse evitado no pero pues como decimos aquí como una gran familia que somos del mangú paz al alma de kaki martí para aquellos que le conocieron como ustedes lo externaron y por supuesto un gran hombre del mundo del entretenimiento y de la producción de los espectáculos y muy joven también bastante joven por eso a eso ya eso hago un llamado a atención para poder cuidarnos cuidar que es mucho más letal mientras más joven eres más probabilidades tienes o tenemos de sufrir un ataque cardíaco voy en la misma línea muchas personas creen que ese tipo de cosas sólo le pasan a los demás pero no están conscientes que los demás de los demás somos nosotros entonces voy a la misma línea de álex por favor acudir al médico no cuando hay una dolencia sino para prevenir para poder invertir en la salud antes de gastar en la enfermedad vayan vayan acudan a su médico de cabecera por favor para que para que este tipo de situaciones lamentablemente se puedan solucionar a tiempo bueno y traigo a colación perdón álex vi un mensaje del doctor atala que es ministro de salud y él decía que también en este tiempo de tanto calor por favor a las personas al público en general pero sobre todo los hipertensos que se mantengan en ambientes acondicionados que no estén tan calurosos que se tratan muy bien porque estos climas son propensos también a producir infartos entonces hay que tomar las medidas no minimicemos en nada por favor en cuanto a salud nada se puede minimizar todo es importante calma también con calma porque el mismo calor hace que nos pongamos tensos y también afecta a nuestro corazón reiterar las condolencias a la familia marci y un fuerte abrazo desde aquí sinceramente nos ha impactado a todos pero el show debe continuar es una frase que se usa mucho en el mundo del espectáculo y aquí la vamos a acuñar en este momento porque hay más noticias que compartir y una de ellas tiene que ver con la rosmaría en el fin de semana ha sido objeto en las redes sociales de fuertes críticas de mucha gente que ha estado diciendo que ha descuidado su apariencia física y que se ve más gordita algunos incluso insinuaron que esto podría ser como consecuencia de un embarazo algunas fotografías que ella publicó donde aparece en bikini por cierto con un bikini amarillo estas que estamos viendo en pantalla han sido las que generaron las críticas esto fue en un hotel de punta cana pero a través de la misma cuenta de instagram ella respondió con una publicación en las historias que dice no soy de responder estos comentarios pero es increíble como entre mujeres nos acabamos ya en este tiempo hasta ser una mujer natural es un delito no critico a las operadas porque es un lujo que no todas pueden costear y la que puede puede pero en serio por tener par de libritas más ya me andan confirmando embarazo y todo no se puede subir uno tal y como es con todo y chichos ahora la naturalidad de una mujer está prohibida y ella afirmó que no ha recurrido a ningún tipo de procedimiento para retocar su cuerpo o sus dientes por decisión propia que cuando lo haga no será por los señalamientos de la sociedad yo la aplaudo y ella es una chica bellísima super talentosa que se quiere mostrar tal cual es se ha mostrado antes y siempre ha recibido críticas la verdad que la gente a veces tiene un nivel de hate muy fuerte es una chica joven es una chica que ha atravesado situaciones también con su carrera que no ha podido llevarla hasta donde quisiera debido a situaciones que por su inocencia sucedieron en el transcurso de la carrera y que esperamos que sean solucionadas que la gente siguen solucionadas completamente para que ella pueda seguir brindando ese talentazo que tiene la ros maria ros maria no le haga caso a la gente sigue viviendo tu vida tranquilamente siendo feliz que es lo más importante y sintiéndote bien tú tu bikini te queda espectacular siendo tan joven que tenga esa inteligencia emocional de decir esta soy yo y punto y ser una banderada también de la mujer natural o operado o no todas somos hermosas y la que quiera o puede operarse excelente, pero si usted es natural y quiere mantenerse así, se siente cómoda y feliz así, hágalo y qué bueno, gracias por ese mensaje que vale más de lo que te imaginas. Felicidades para la Rosmaría. Y que ojalá lo que nunca varíe sea su talento. Eso es así, Alex. Su talento, eso es más importante. Eso es así, Alex. Este fin de semana también, el día de ayer nuestro director Iván Ruiz estuvo en Divertido con Hochi como uno de los invitados principales y allí por supuesto estuvo comentando un poco lo que ha sido su paso por esta planta televisora y Don Hochi de alguna manera resaltó lo que se ha estado haciendo. Veamos un extracto de ese momento. Iván, dentro de tu trabajo en el Canal 4 has hecho programas y haces unos programas muy interesantes. Por ejemplo, ahí está el caso del mangú de la mañana, que es un excitazo, excitazo. La gente le ha hecho clip con ese trabajo. Lo mismo, lo propio con luna llena en horas de la noche, donde tú combinas figuras ya de trayectoria en la televisión dominicana con otra gente más joven. O sea, programas realmente con... Topi Talk, el programa de los niños. Claro. El programa de los niños también. Ese es uno de los grandes sueños que tenía. Bueno, que tengo el dato de que eso es diario. Es diario. Tú mandas a buscar a los niños en un vehículo. O sea, es una labor realmente muy interesante. Tú sabes que una de las cosas... La mayoría de esos niños nacieron en pequeños, grandes talentos. Sí. Es el reality que hacemos y viene ahora la séptima temporada. De hecho, el domingo que viene Edilenia va a estar vuelta loca porque el casting lo vamos a hacer aquí en el otro lado. Me parece bien. Vamos a ver cómo hacemos una combinación. Ajá. Pero de esos niños, Jochi, de cada 10 niños, 9 son prácticamente de extrema pobreza. Ya. Y esa ventana se abrió para darles oportunidad. Y mira como quieren, Montero, ya está en Boston, en Berkeley, estudiando con una beca que nosotros pudimos gestionar. Laila, el presentadorcito. Y esos niños todos se van a buscar a sus casas, se llevan, tienen tutores, tienen profesores. Y yo creo que es una de las grandes cosas que me permite hacer la televisión pública. Correctamente. Ahora tengo entendido que dentro de los proyectos que tiene Iván es que quieres hacer el Instituto Dominicano de la Televisión. Ya arrancamos. ¿De qué se trata eso? Ya arrancamos. Hay tres pilares en que me propuse en el cuatro y es primero que vamos a estrenar la primera serie animada de la historia, tal vez en América. Creo que me dijeron que Bolívar se hizo, Los Trinitarios, ocho episodios. Correcto. Con todo lo que tiene que ver con la historia del 1822 hasta el 1844. Animada. Ya hay productores de Netflix interesados. Igual estamos haciendo la primera serie, Seria. Cuando digo Seria es que no es un sitcom, es una serie de 12 episodios con una familia dominicana y está siendo hecha allá, donde estaba el nightclub. El nightclub, allá arriba. Yo de baraté el nightclub, hice un foro, un estudio para hacer series ahí. Y eso, y de valores, ¿no? Y esa parte es importante. Y la otra es el instituto. Creo que es el gran legado que nosotros vamos a dejar. Un instituto de televisión, ahora mismo están en transmisión de prueba con un curso de los Da Vinci, de los procesos de postproducción de la Da Vinci. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis y vamos a integrar a todos los técnicos y productores de todos los pueblos. Y yo creo que es un gran logro en la profesionalización de la industria. Ahí está un extracto de lo que dijo Iván y qué bueno que así sea y que se esté reconociendo en otras plantas televisoras. Muy bien. Yo no puedo estar más orgullosa de estar en este TVD, lo digo a boca llena. Amo. Bueno, de hecho, tú has sido, precisamente, tú has sido una de esas abanderadas, aprovecho el término para atraerlo a corazón. Y aventajadas. Y muy aventajadas. Porque has logrado muy buenas oportunidades a través de tu presencia. Exacto, a través de tu presencia que saliste de un casting, ¿verdad? Justamente que se hizo para atraer nuevos talentos a Radio Televisión Dominicana. Llegaste acá y te has destacado por tu talento. Has adquirido buenísimas oportunidades. Ya te vamos a ver en Teatro Musical con una obra, bueno, internacional. Escúsenos, Matilda. Claro. Así que talentazos como Carla. Están los Topic Talks que también han tenido su primera oportunidad aquí en Radio Televisión Dominicana a raíz de la gestión de Iván Ruiz. Y en el caso nuestro, que surgió este Mangú de la mañana, del que nos sentimos orgullosísimos de pertenecer. Y gracias también por haber pensado en nosotros, que quizás no somos tan nuevos, Samir y yo, pero hemos tratado de aportar con nuestra experiencia y talento mucho, no solo al Mangú, sino a todo el canal, porque vamos acordes con la política y la visión que se ha estado llevando desde la Dirección General de Radio Televisión Dominicana. Así que aplaudimos esta gestión. El cuadro se movió y se ha notado. Eso es lo importante. Seguimos adelante con el sazón de los lunes y hablamos ahora de la violinista Aisha Zayed, porque ella fue objeto de un importante reconocimiento en Lawrence. Allá se le dio una placa, un certificado por parte del alcalde de esa ciudad, el señor Brian Peña, por su trayectoria en la música. Y ella publicó, de hecho, un video del momento del reconocimiento, agradeciendo el gesto del alcalde dominicano. Vamos a verlo. Zayed Castro, por su dedicatoria, por su dedicación a hacer un ejemplo para los jóvenes, ¿no? Porque lo más importante es cuando los talentos están en la mano de los jóvenes, porque puede perdurar por muchas generaciones. Y esperamos que nuestros jóvenes se motiven a reemplazarla a ellas. ¿Cómo son esos chiquitinos que están ahí? Y yo sé que esa es parte de su legado, parte de su compromiso, ¿no? Porque el verdadero talento es el que tú compasas, el que tú te crees, y tú has sido un ejemplo de eso. Muchas gracias, señor Alcárez. Muchas bendiciones. Gracias, Diego. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien. Ella se estuvo presentando recientemente con la Orquesta del Medio Oriente, la Filarmónica de Qatar. Así que Aisha siempre poniendo un alto a la bandera dominicana con buena música. Quiero aprovechar para saludarlo. Es un gran, fiel seguidor del Mangú de la Mañana, el alcalde de Lorenz. Nos seguimos en Instagram y la verdad me han manifestado precisamente ese seguimiento, ¿no? Así que vaya el saludo también para él y ojalá pronto podamos desarrollar un programa. Podemos ir a hacer el Mangú. ¡Ay, sí, sí! Chicos, tenemos que cerrar este sazón de los lunes y lo vamos a hacer con una nota que también se ha hecho viral. Recuerden ustedes que la semana pasada comentábamos aquí el incidente que tuvo Maciel Tavera, en Cannes y que se hizo tan viral que le dio la vuelta al mundo en los principales medios de comunicación. Bueno, pues esto ha motivado a que ella grabe un rap en inglés hablando de ese momento que ha sido duramente criticado, yo pienso, a partir de su lanzamiento. Vamos a ver un extracto de ese rap que dura mucho tiempo en YouTube, pero aquí ponemos un pedacito. Vamos a ver. Y aquí estamos, estamos en Jesús Cristo en una plataforma para la primera vez. Ahí está un pedacito de esta canción. No sé qué opinan ustedes, mucha gente entiende que más que aprovechar la oportunidad, lo han catedralizado algunos de oportunismo, no lo sé. ¿Qué piensas de ustedes? Ay, a mí, la verdad, bueno, yo hubiese dejado todo en el incidente de Cannes, pero Maciel Taveras es Maciel Taveras. Ella es única, diría yo. La verdad es que está tratando de seguir sacándole provecho a la exposición que ha tenido y todo es válido en el entretenimiento. Así que, Maciel, yo no sabía que tú rapeabas, me acabo de enterar con esa canción. Muy buen intento, ¿verdad? Todo se vale. Eso es lo que diferencia a los artistas de la gente común. Ese entretenimiento. Tener esa creatividad y esa gracia para seguir creando aún en momentos y de momentos pesados y difíciles. Claro. Si están interesados, la canción se llama Rising Above. Está en YouTube. The most vital. Esa es la parte que más me gusta de la canción. The most vital. Ah, sí, porque ella es ahora la más virada. Sí. ¿Qué se hace ya, Maciel? Besos, Maciel. Sabemos que lo vas a ver. Despedimos a Hernando de esta manera. Cuídense mucho. Cuídense de la lluvia, eh. Cuídense.